¡Ahhh! ¡Para, para! Saludos, ¿qué tal, cómo estamos? Bienvenidos a nuestro vlog, bienvenidos a este fantástico día, mirad qué sol más bueno que hace, oh my god eh, chicas hoy que hace un día fantástico, mirad, mirad qué sol, mirad qué sol, ¿qué estás haciendo? Oh, la muñeca, ¿y tú, qué haces? Eh, no estoy me enterando Mirad, es la camiseta ¡Oh! 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 ¡Uy, Alma! ¡Uy, Alma! La Alma ha dicho, ¿qué está pasando aquí? Alma, ¿qué pasa? ¡Buf! ¿Qué pasa? ¡Ehh! ¡Uy! ¡Jejeje! ¡Papá! ¡Mira! El que, el que abre la boca y así el que tiene calor ¡Ah! ¡Es verdad! ¿Cómo, cómo hace? ¡Que hace así! ¡Que tiene calor! ¡Jejeje! Las chicas están hechas unas escaladoras profesionales, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! A supeis acá, ¿eh? Mira, venid, que vamos a jugar a un juego, venid ¡Ah, vale! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Ven, dame la mano ¡Aquí! ¡Coger un tronco pequeñito que pese muy poco! ¡Uno cada uno, va! ¡Mira! ¡Yo este! ¡Yo este! ¡Mira aquí, qué pequeñito este! ¡Mira! ¡Mira este! ¡Mira! ¡Ay! ¡Qué pequeño tengo este! ¡Mira yo este! ¡Guau! ¡Eso será muy grande, Claudia! ¡Coge lo más pequeño! ¡Mira! ¡Mira, chicas! ¡Mira este! A ver que lo tira más lejos ¡Venga, yo primero! ¡Tú primero! ¡Tú primero, va! ¡Alma, ven! ¡Mira, toma! ¡Toma, ven! ¡Venga! ¡Venga, preparaos, chicas! ¡Ya! ¡Uy! ¡A ver si lo va! ¡Guau! ¡Me voy a dejar más lejos! ¡Es verdad! ¡Un poco más lejos, eh! ¡Uy! ¡Alma! ¡No! ¡Es mío! ¡Se ha llevado el pan! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Mira, toma este! ¡Mira! ¡Mira! ¡Woohoo! Y estas chicas, como ahora van a veniros de día a fiesta y están un poco aburridas, porque vuestras bicicletas se os las han hecho de pequeñas, ¿a que sí? ¡Sí! Y hoy vamos... ¿Y quieren la bicicleta? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya tenemos! ¡Ya tenemos rudetas! ¡Y tienes rudetas! ¡Y hoy las vamos a ir a comprar! ¿A que vamos a ir a comprar? ¡A las bicicletas en calón! ¡A las bicicletas en calón! ¡A las bicicletas en calón! ¿El qué? ¡Sí! Ahora, ¿el qué? ¡Como que no oigo nada! Yo creo que lo suyo sería ir a buscar las bicicletas, pobrecillas, porque si no todos estos días sin bicicletas se van a ahorrir mucho, ¿no? ¡Sí! ¡Eso es verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Le van a poner las botas al alma, pobre! ¡Ay, qué guapita mi alma! ¡Qué guapita mi alma! ¡No quiere! ¿Qué pasa, Alma? ¿Qué te están haciendo? Buah, es que en mi vida hemos aparcado tan, 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 tan lejos, aquí, eh, eh, donde veníamos a buscar las bicicletas, pero es que está a reventar, a reventar, que vamos a entrar y si vemos que hay mucha gente, mmm, nos vamos, porque... Es que, pero es que está, es que no os lo he imaginado. ¿Es que? Hemos aparcado en un parking que está mucho más lejos de donde se entra la tienda, eh. Es que está pisando un pavo real. Así que esta oferta no me traza. No, si eso no lo quiere nadie. No, te la tienen que poner, la sillita. Al final vendré yo a buscarlas mañana, porque es que en el coche no cabe. Nuestro coche es microscópico. Claudieta, probamos. Venga, va. Si cabe. Muy bien, eh. ¿Quieres salir de bloco o no? Si, si. Ah, ¿tiene música? Si. A ver. Yo nunca lo he probado a esto, eh. No, sí que es fácil. Mira, mira, ves. Ahora es cuando te caes. No, hombre, no, que yo por favor. No. No me vas a sacar ya. Mira. Pero esto es guapo que tiene luces, eh. ¿No? Si. Está chulo. Guay, guay, eh. Giselle, ¿dónde vas con la muñeca? Que la vas a perder. No la has atado. Tiene unas ganas increíbles de usar las bicicletas. Mira, mira, qué garapones. Jajajaja. Ahora aquí está buena, está buena, otra vez. Ahora está buena, que la hicimos y la hicimos. Guau. Cada vez tendremos que probarte un casco, ¿no? Este, 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 este. Este, mira, ven. Mira. ¿Qué tal? Mira que tienda de campaña Yo siempre me he imaginado la escena durmiendo la tienda de campaña y ver luces, oír cosas raras fuera Uy, qué miedo ¿Sí o no? Imagina, estás acampando, durmiendo y de golpe se empieza a oír todas las películas que acampas oye cosas raras Es verdad, vimos una de miedo, ¿te acuerdas? Es un cerdo Bueno, pero tú imagínate que estás durmiendo y ves una cosa así con cerdo Mireia, el golpe en la cabeza con la venda te ha trastornado, ¿eh? He oído algo, ¡vámonos! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ah, mira, pero esta mola porque esta hay unos cuantos dentro, mira Hay dos habitaciones No, no, que hay dos habitaciones ¡Hola, mira esta de tres habitaciones! ¡Hola, qué bueno! ¡Hola, qué bueno! Sí, pero 300 euros, ¿eh? Bueno, te la puedes llevar donde quieras Ya, eso sí que es verdad Bueno, y lo que debes tardar en montarla Ya Mira, mireis ya cuántas bolas ¡Oh, hola! Pero flipa todo junto, ¿eh? ¿Eh? ¿Lo ves? Porque las ves altas, ¿eh? ¡Hola, qué fuerte, ¿no? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Para! Mira y a piel ¡Jajaja! ¡Corre bien! ¡Jajaja! ¡Para! ¡Jajaja! Y además están llenas de... ¡Ja, ja! Dices que... Es que simplemente están llenas de... ¡Ush, ush! ¡Qué susto, mami, tío! ¡Joder! ¡Dónde vais? ¡Si no hay salida! ¡Si no hay salida! Ah, sí, sí que hay salida, sí Escúchame, si tú no sabes patinar ¿Esto qué es? Esto es para ponerlo Y que no lo coja Como te resbales y te callas me parto Oh, mira, Mireia, mira qué pedazo De papá noel Buah, es que es gigante Pero que se le cae gorro para adelante Y no se le ve la cara ¡Claudi! La Mireia ya que es última hora de la tarde Y aún no ha preparado la nota del día 6 ¿A que no? La nota no Pues ve dándole a Coco Sí, vamos, lo demás es poner un bombón Bueno, es otra cosa, guapo, que tú no te has enterado Ah, vale, que me vas a poner algo especial hoy No, no Ah, vale, vale Y aquí tengo ¡Claudi! ¡Ojo la peli! Esto con la patrilla camina Esto y esto Y esta fue una es para los dos Se juega con la escalera En camino, ¿qué más? Ahora Se juega por aquí Ahí Y ya está, y ya llegamos La Claudia está haciendo el camino Al papá noel para que no se pierda Y sepa llegar bien Y se la mata Y se la mata Y se la mata Porque últimamente habíamos visto muchos comentarios De que nos estabais pidiendo el Maniqui Challenge Pero Estábamos yo la miré ya pensando Y decíamos Es que el Maniqui Challenge lo ha hecho ya tanta gente Y hacer un Maniqui Challenge normal y corriente Está ya muy visto No nos dijimos Tenemos que hacer algo muy, muy, muy diferente Y original ¿No? Y yo me levanté y se me ocurrió esta idea Es que el Maniqui ya lo hace todo el mundo Ya es Maniqui Challenge ya Pones Maniqui Challenge en YouTube Y es todo lo mismo Están Es grabar Es hace pesado Sí, es hace ya pensado Pensado no, cansino Pensado Pensado Nos dijimos Esto es divertido Y te ríes Porque Maniqui Challenge Dicen ¡Oh, qué guapo! Hostia, qué currado Pero no Porque es que lo estábamos viendo Lo estaba editando Lo estaba viendo Y yo y me partí al culo Yo lo he visto Tres peces seguidas Y las tres peces de teía ¡Uy! Das miedo Qué guapa Claudieta Mira, mira, mira Mira, mira, mira Claudi Mira que pava que es, que pava Este es el baile Saneu Hola es verdad vamos a hacer un baile El baile Saneu Pero como va a ser el baile Saneu ¿Cómo es? 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y Vamos a hacer un baile Saneu Venga va queremos baile Saneu El mejor baile le vamos a regalar una Saneu Venga va queremos ideas para el baile Saneu El mejor baile se va a llevar una Saneu ¿No? Si, a donde vas hasta luego Ha puesto una cara ¿Puedo ganar el pie? Tiene un sueño Oye como que te brillan tanto los labios ¿Y qué? Como que te brillan tanto los labios Mireia listo de la cocina Con tu estas tarajos de más rápido se cae A ver déjame Para, para Mireia Dame A ver déjamelo un momento que quiero Si ojo Lo voy a dejar para que me vuelvas a enganchar Ojo otro Va Mireia Mireia Se me ha echado una pelota Alma Espera, espera Vámonos La alma La alma me crees que se apunta Es que ¿Por qué me lo está quitando? Ana Mira, ¿ah? Mire Mírala Alma No se ha enterado Alma Mira, 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 mira Mira, mira Mi alma es tan happy que se entera Espera Espera Ahora, ahora, ahora Alma Que malos que somos, ¿eh? Mira, si me voy a dormir de tocando el alma de navidad Anda allá Si? Tapay detrás Mira, Alma Mira Ja, 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 ja ¿Por qué, Chica? Que tiene todo un use simple Mira No que si Por eh Por eh Voy a enganchar a la alma Ni Ja, 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 ja No tiene Pero tiene una oma Mireia, dame Pero no va a coja al papa Aguantar al Papa, aguantar al Papa Alma, ayúdame Tocas el lado de Alma, Claudia Va Tocas el lado de Alma, ayúdame Tocas el lado de Alma, ayúdame Mira, te acaba de salir una bolita Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame oye la nota la ha escrito la Giselle a que si? y la va a abrir la Claudia oye estamos en el numero 1,2,3,4,5,6 muy bien prrrrrr prrrr 1,2,6 WTF WTF oye esto pero que chulo muy bien chicas mira es facil a ver si puedo yo mira que chulo no te dejan no si estas asi uy hola que bueno mirella wow a ver la nota prrrrrr como es? como dices tu? la nota papa te quiero hasta las estrellas lo ha pensado y lo ha escrito la Giselle todo es mas guapa papa te quiero hasta las estrellas y mas allá que es? claudia mamma alma Giselle que guapa eres dame un beso dame un beso ya 3,2,1 3,2,1 esto ya esta comiendo chocolate no lo has visto? claudia mira estoy hablando eh chica y un beso eh me ha puesto aqui por eso lleva los labios pintados ven aqui porque es que uah uah 3,2,1 3,2,1 a ver chicas un beso a papa wow un beso venga va yo no me voy a dormir como que no te vas a dormir? no me voy a dormir corre wow buenas noches no me voy a dormir es que es tremenda como ella sola la 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 cling pues voy a proponer algo algo muy 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 fácil veis estos tres limones? eh? ya estan pelados estan preparados aqui para la maxima acidez posible que me va a reventar ahí laaaah el sufoco eh alma si no se los come la alma si no se los come la alma se os seguro eh con la alma parece una aspiradora anda que no me voy a dormir pues voy a proponer una cosa voy a colgar esta foto en twitter y si la foto llega a los 3.000 retweets me voy a comer los tres limones con sal? no uy no con sal no entonces no hay que beber una botella de tequila no 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 me voy a comer los tres limones tal como estáis viendo veis? si llega a los 3.000 retweets la foto voy a comerme los tres limones en 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 un vídeo y lo voy a colgar a youtube es que va a ser muy fuerte tres limones es muy bestia eh vas a alucinar eh si hombre claro por qué tres limones luego de aquí a urgencia es que te dará una fila oh my god no venga va echadme una mano si llegamos a los 3.000 retweets voy a hacer un pedazo de vídeo bestial comiendo vuestros tres limonacos y vais a alucinar las las si ya me he chupado los dedos cuando estábamos pelando y he flipado no mire ya en el dedo igual se chupa y he flipado pues imaginate comerme oh no me muero me muero pues ya sabéis chicos echadme una mano voy a colgar la foto mañana no seguro que cuando cuelgue ya no no entonces no lo colgaré dos horas después ¿cuál es? del vídeo del vídeo y si me llega a los 3.000 retweets pah vidiaco del millón ya he pedido una urgencia un signo para Luis mando a ver la habitación casi 674 podemos comprar todo el almac de la farmacia todo el almac oh my god el almac no eso no para la acidez lo que sea para la acidez para que eso no de no no se no me acuerdo bueno sal de frutas ah eso no es eso sal de frutas bueno chicos ah eh os voy a colgar la foto y cuando lo veáis por favor retweet like y echarme una mano bueno no echarme una mano no es un reto bestial eh es súper reto súper reto tres limones a ver quien tiene un par de huevos de comerse tres limones eh que parece muy fácil decirlo pero esto limón es que solo de verlos ya me da miedo eh llorará llorará lloraré lloraré las penas jajajaja jajajaja estamos matando ya hasta ahora ya la niña lloraré las penas eh es sufriré las penas Sumon de mi corazón de mi corazón enamorado ole jajajajaja jajajaja eso voy a hacer lloraré las penas halman es que mandaba ahí con todo el el organizador de por lo menos chicos mandamos un gran abrazo un gran beso muchísimas gracias sois increíbles, estamos muy contentos porque estamos siendo una gran familia bestial monumental preparados porque vais a ver la segunda parte porque ha sido una respuesta muy buena la que habéis tenido va a ver la segunda parte, no padecáis va a ser más bestia aún, va a ser más larga porque nosotros no la habíamos hecho más larga por el sencillo motivo de que no sabíamos si iba a quedar bien o iba a quedar mal pero hemos visto que ha quedado bien, nos lo habéis pasado genial y mi preposición ¿no? se llama así y mi objetivo es que os lo pasé genial que os riáis mucho y que seáis felices y alegres y positividad a tope os mandamos un gran abrazo, próximamente la parte 2 del challenge broma maniquí, ole ole yo del maniquí challenge broma y nos vemos en el próximo vlog y